Bien, para explicarles el ejercicio número 5, los datos que nos dan es que b es un número positivo y a al cuadrado es un número menor a b. Un cuadrado siempre va a ser positivo, ¿verdad? Sea lo que sea que fuera a, a puede ser un número positivo o también puede ser un número negativo. Ahora me piden que demuestre que a se encuentra entre menos la raíz de b y más la raíz de b. Como estoy viendo que a, a cuadrado y aquí a, y aquí b, y aquí raíz de b, me doy cuenta que lo que puedo hacer para demostrar esto es sacar raíces a ambos lados. Entonces saco la raíz de a cuadrado y saco la raíz de b. Cuando saco la raíz de a cuadrado se elimina el cuadrado con la raíz, pero no es tan simple porque ya les había dicho que a puede ser dos cosas, o positivo o negativo, y esos dos resultados tengo que tomar en cuenta. Cuando yo saco una raíz obtengo dos resultados, ¿no? Pero con el resultado negativo le tengo que cambiar la desigualdad. ¿Por qué? Dos maneras de explicarles. Una sería por el teorema 2, que me dice que cuando elevo al cuadrado un término negativo la desigualdad cambia. Les había mostrado en el video número 1 que si a era menor a 0, a cuadrado era mayor a 0, ¿verdad? Esa es una razón, pero si no les es suficiente tengo otra manera de explicarlo. Podríamos hacer que la raíz de b se llame c, por eso le puse aquí una c. Diríamos entonces que c es un número positivo porque la raíz de cualquier número, la raíz cuadrada de cualquier número tiene que ser positiva, ¿verdad? Entonces decimos que la raíz de b es igual a c y que c sería en este caso mayor a 0. Estaríamos asumiendo que este valor es obviamente verdad. Ahora decimos que entonces c sería mayor a a. c es mayor a a. Ahora yo quiero descubrir este resultado. Entonces esto sería menos c. ¿Están de acuerdo? Menos c es... menos c y a, ¿verdad? Para yo obtener menos c tendría que multiplicar por menos 1 esta desigualdad. Si multiplico por menos 1 la desigualdad, entonces la desigualdad tendría que cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!